Muy buenos días, en esta ocasión mostrando lo que son los equipos de inspección por rayos X de la marca NUCTEC. Esos equipos, una de las características principales que tenemos con ellos es la capacidad de poder aplicar filtros distintos para distinguir elementos orgánicos e inorgánicos a través de la pantalla y el control de mando que tiene el mismo equipo. Además, otra ventaja con la que contamos con este tipo de equipos es la ventaja de poder adicionar imágenes para detección de elementos peligrosos como pueda ser armas de fuego, armas blancas o inclusive algunos aparatos o materiales utilizados en explosivos.